Crónica de un ascenso. Enhorabuena campeones. Ambiente de gala al que presentaba el Estadio Municipal del Barrancón, más de mil personas abarrotaban el mismo a primeras horas de la mañana de un día señalado para la localidad, 22 de mayo, votación de las elecciones municipales. Una mañana en la que el Club Deportivo Fuentes se jugaba algo más de tres puntos y algo más que una nueva victoria en casa reflejada en el casillero esta temporada, ya que un hito histórico estaba en liza y no era otro que el éxito deportivo de regresar a la Primera Provincial más de una década después, concretamente hace 17 años. El choque se decantó pronto del lado fontaniego, el equipo salió enchufado a por el encuentro y a las primeras de cambio, un pilar fundamental en el ascenso, Tomás, subía el primero al luminoso cuando tan solo se llevaban cinco minutos de encuentro. Como no podía ser menos, otro de los artífices del logro obtenido, el veterano Monichi, aunque viéndolo jugar y como corre y trabaja cada balón cualquiera diría que no es un chiquillo, logra el segundo para el Club Deportivo Fuentes. Un partido en el que se jugaba poco fútbol típico de una final y en el que lo único destacable eran las ganas, el empuje, la ilusión de todo un equipo, cuadro técnico, directiva y afición. Y en esas marcó Félix, otro habitual en la faceta goleadora que parecía querer resumir todos los aspectos destacados de la magnífica temporada, anotando también en este encuentro. Una temporada en la que destacar a alguien en particular sería no ser justo, ya que el mérito de este logro es de todos y solo de todos, ya que de no haber sido así, no hubiera sido posible alcanzarlo. Esta mentalidad la lleva por bandera un grupo humano, cuyo técnico Pedro Fernández se ha encargado de sacar lo mejor de ellos mismos, como jugadores, pero también como personas, haciendo de este plantel un grupo de amigos que cada domingo tan solo desea darle unas cuantas alegrías a su tierra y a su gente de Fuente de Andalucía. En esas, como ya hemos comentado en anterioridad, lo desplegado sobre el césped, ganas, corazón y empuje más que otra cosa. En las postrimerías del encuentro Copito establecía el cuarto y definitivo tanto en el marcador que ponía un broche de oro, platino y brillantes a toda una temporada de éxitos sin precedentes en el presente siglo XXI en materia futbolística en el municipio. Desde la institución y desde el presente medio de comunicación, nuestra mayor y más sincera y grata felicitaciones a todo un equipo, pero sobre todo a todo un grupo humano capaz de haber logrado hacer felices y disfrutar a todo un pueblo en estos tiempos difíciles. Enhorabuena, Club Deportivo Fuentes.